Manifestar de manera muy clara en este Pleno la injustificada decisión de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de proponer a nombre de la Comisión de Derechos Humanos a una persona que es integrante del Instituto de Formación Política de Morena. Que tiene la responsabilidad de formar los cuadros de Morena, y qué bueno que lo haga ahí, pero que esta presidencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, públicamente presente como una persona que tiene la imparcialidad para hacer la selección de quienes habrán de desempeñar el cargo de consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues es un verdadero agravio a las demás fuerzas políticas. No quiero abundar en lo que han explicado otros compañeros que formamos parte de la oposición, pero actuar con ese nivel de incomprensión en un momento en el que se está cuestionando la vida interna de movimientos ciudadanos, de parte de todas las organizaciones de la sociedad civil sobre la independencia del Instituto Nacional Electoral, es muy clara la falta de actitud proactiva a favor de abonar a la independencia de un órgano que tiene una responsabilidad tan sustantiva en la vida democrática del país. Yo le rogaría, presidenta, que el Senado de la República pueda pronunciarse en ese sentido. Simplemente en la necesidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúe con un ejercicio de independencia e imparcialidad, porque si esta es la primera sugerencia relevante que parte de la nueva presidenta que llegó en condiciones tan cuestionadas, no le hace un favor a la vida democrática del país, y mucho menos a los derechos humanos que debe tutelar. Gracias, senador Dantes. Perdón, presidenta, yo nunca dije que el señor Ackerman no esté huida preparado, eso lo tiene que resolver la universidad. Yo lo que estoy precisando aquí es que no es ético que a una persona que trabaja, porque así lo declara, dentro del Instituto de Formación Política, de un partido político, que es una institución de interés público, pueda formar parte de un órgano encargado de selección de candidatos. Y con todo respeto a la Junta de Comisión Política, pues el acuerdo sería que hubiera un representante de cada partido, y yo creo que eso no puede ser tampoco. Entonces, creo que el Senado se tiene que pronunciar. Yo no estoy viendo los méritos académicos o no de ese señor, lo que estoy viendo es que no reúne los requisitos de idoneidad para desempeñar esa función. Simplemente eso es a lo que me refiero. Jamás le falta el respeto en el sentido de que no tuviera capacidades académicas. Lo que no tiene es calidad política para aceptar, y sobre todo ética, para aceptar un encargo para el cual no es imparcial. Muchas gracias.